¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén Bastante, 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 pero bastante Bien el día de ahora ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí les sale un nuevo video para el canal Espero que todo esté súper súper bien El día de ahora El día de ahora vamos a hablar de un partido Que A mí me ha gustado de parte de Real Madrid Quizás Hubiera podido Rematarlo Más antes del partido, no pudo eso lo complicar Y estar pidiendo ya La hora final del partido Pero lo han hecho bastante bien Que es sobre Real Madrid y Cádiz El día de ahora, ¿no? Bueno, ahora salía un partido Que era de esperar Que Real Madrid siempre se lo llevara por delante Pero claro, cualquier cosa surge Cualquier problema O cualquier vuelta a tortilla se da Así como aquella vez que tuvimos Contra el rayo Que pensamos que lo íbamos a hacer bastante fácil Pero la verdad es que no La verdad es que se nos complicó Pero bueno, hoy salía Hoy salía Real Madrid Con como estuvo en la portería Hoy salía con Con laterales Salía Luka Vásquez y Mendy Y de central salía con Eder Militado y David Alaba Luego en el centro del campo tenía Luka Modric A Chuaveni Y Toni Kroos Bueno, era un centro del campo Que era de esperar Era de esperar, por decirlo así Y pues ya arriba Íbamos a jugar con Fede Valverde Rodrigo como de 9 Y pues el que se espera siempre Vinicio Junior ¿Verdad? Que... Hoy vamos a hablar de Vinicio Junior Y de otros jugadores ¿No? Que... Por menos ahora Una de las... De las actitudes que no me han gustado Han sido las de Vinicio Junior En los primeros minutos del partido Eh... Primer tiempo de Vinicio Junior Que fue donde recibió la tarjeta amarilla Eh... De las actitudes Que tiene que mejorar Y... Y no dejarse llevar la primera ¿No? Porque a veces Eh... Y es mejor dejar pasar ¿No? Y solamente... Solamente escuchar Y... 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 Y dejar de... Y dejar de... De... Quedar estar defendiéndote Mejor defendiéndote con... Con... Con lo que sabes hacer ¿No? Entonces chicos Eh... Ahora pues... Eh... Empezaba... Empezaba el partido Eh... Un Real Madrid Que tenía bastante la pelota Eh... Se la estaban repartiendo Poco a poco Y... Pues llegaba a minuto 40 Eh... De primer tiempo Y... Eh... Metía el gol Lo que era Edder Militao De... Un gol de... 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 Pues... Un gol de que se tenía que esperar ¿No? Que Edder Militao Se lo podía... Se lo podía hacer ¿No? Eh... Que ya lleva Ya... No sé si lleva Tres partidos Creo que... Creo que... Los últimos tres partidos Han matecado dos goles No me recuerdo muy bien No sé si los tres partidos Han matecado dos goles No me recuerdo muy bien Pero creo que sí Eh... Y pues ya sí Un poco más ¿No? El... El Cádiz Pues mantenía Eh... Su... Su manera de ataque Su... Su propuesta Y toda la cosa ¿No? Entonces Eh... Hemos terminado con una Con una posición Bastante Bastante buena Pero Últimamente Se da la... Se da la... 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 Se da a conocer Que hay que... Hay que darle más trabajo A la Real Madrid ¿No? Porque nos hemos quedado En una posición Que estamos en segundo lugar Ya porque ya... Ya este era el último partido Ya antes del parón Del mundial Que próximamente Va a empezar Eh... Y pues... Y pues así ¿No? Hemos quedado en segundo lugar Ahorita Que hay que... Llevamos... Permítame... Llevamos 35 puntos Y el Barcelona Lleva 37 en la liga ¿No? Así que... Yo creo que... Que... Que es de... 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 De darlo todo ¿No? Poco a poco Es de darlo todo Y pues intentar... Intentar... Hacer lo mejor posible Que... Bueno... Con los últimos... Cinco partidos Hemos ganado solamente tres Incluidos el de ahora Hemos empatado uno Y hemos perdido... Y hemos perdido uno ¿No? Entonces... Es... Es... Bueno... Es de... Es de... Poner ya a trabajar El equipo ¿No? Entonces... Es de darlo todo ¿No? Así que... Chicos... Eh... El día de ahora Pues... Como ya les conté Metía el gol En el minuto 40 Era el militado Eh... Luego... Se... Luego En el minuto 70 Eh... Se había... Se hacía una... Una... Se hacía una jugada Que empezaba Desde Tony Cross Luego a Vinicius Y después de... De... De Vinicius Junior Si me equivoco Que le quería meter Un centro Pero rebota Un... Un... Un jugador Del... Del Cadiz Y le rebota Eh... Enfrente a... A Tony Cross Y la garra La garra de una Le pega Y... Y... Bonito gol La verdad Golazo Golazo Y pues... Eh... Es como de esperar Claro Tiene... Tiene... Es un jugador Como Tony Cross Que claro Quizás no está En su mejor momento En su mejor momento Los últimos años Pero... Es de esperar ¿No? Que... Que... Un jugador Contrate a clase Y un jugador Que... Que claro Que... Un jugador Que es del fútbol ¿No? Un jugador Que... Que... Que tiene mucha... Tiene mucha... Mucha capacidad Y pues... Es de... Es de darlo Todo 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 ¿No? Entonces Es de esperar Que meta Su golazo ¿No? Claro Que... Es de... Y es de darlo Todo ¿No? Así que... Bueno De ahí Se nos Hacía Un poco complicado El partido En el minuto 81 Que me había Un error De... De... Venía Un ataque Del Cádiz Eh... Le hacían Un tiro A... 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 A la pelota Eh... Ya se le... Se le quedaba Las manos Se le zafaba Y pues... Y pues... La verdad es que... 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 Que hubiera podido Hacer más Eh... Tibu Cortoa ¿No? Pero... Pero bueno En un... En un rebote Fue donde Ya nos meten El gol Y pues que... 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 Que se podía hacer ¿No? Ya... Ya se había metido El gol Y todo Solamente era De... De... De esperar Y... Y intentar Mantener el partido Y poder rematarlo Pues con el 2 a 0 Con el 2 a 0 El partido Se podía Se podía rematar ¿No? Con un... Ir por el tercero Ir por el cuarto Porque tuvo oportunidades También... Eh... Hoy que recuerdo Eh... Lucas Modric También falló Una bastante clara Que un jugadón de Vinicius Que... Que... Que una carrera Que Dios mío Eh... Que una carrera Que... Que... Que bueno La verdad Es que se había Amado una jugada Mete Y... Y a segundo palo Eh... Mete el balón A segundo palo Y... Está acabado Solo para definirla Eh... Lucas Modric Está solo Pero... La ha aventado Eh... A la par de... A la par del... 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 Del travesaño ¿No? Así que... La ha aventado A la par del poste Y pues... No... No ha sido ¿No? Pero... Eh... Fácilmente hubiéramos podido hacer quizás El... El... El tercero y cuarto gol ¿No? Con las putinas que hemos tenido Pero... Pero es de... Es de mantener al equipo ¿No? Es de... Es de darlo todo Porque... Claro Claro Es... Es complicado ¿No? Porque ahora que la... Que la liga Eh... Ha tenido un parón Claro Vamos a regresar de un mundial Y... Y como he escuchado en varios medios ¿No? Hay que tener También mucho carácter ¿No? Y decir... Bueno... Lo... Lo... Lo vamos a hacer mucho que mejor después del mundial Porque... Ahorita es el pretexto de que Los jugadores van a ir al mundial Que... Que tal cosa Que por eso están guardando O que no... No quieren darlo todo 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 Porque no se quieren fundir O... O no quieren sufrir alguna lesión muscular Y... Cosas así ¿No? Pero... La verdad es que... La verdad es que... Que... Que hay que darlo Hay que darlo todo ¿No? Poco a poco Y... Y pues... Vamos a... A estar aquí ¿No? Luego de... 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 También del mundial Vamos a estar aquí Eh... Comentando y todo eso A ver... A ver... Para mi que... Que... Que hay unos jugadores pues... Claro es que hay... Hay muchos jugadores que quieren ir al mundial ¿No? Y a veces acercarse Darlo todo Eh... Al... Al 100% Pues... La verdad es que... Que cuesta Pero... Yo siento... Yo siento a mi parecer A mi parecer Es que... Han habido jugadores que la verdad Eh... Se han atendido mucho Mucho, mucho, mucho se han atendido Y... Y cuando han querido hacerlo no les ha salido Y pues... A eso es lo que... Lo que ahorita eh... Eh... El equipo está pagando ¿No? Que... Los últimos cinco partidos Hemos perdido uno Que ha sido contra... Que fue contra el Rayo Y hemos empatado otro ¿No? Entonces... Eh... Pero así es... Es... Eran posibles cuatro puntos Ahí... Cabal estuviéramos nosotros Eh... Dos puntos arriba de... De... Del... Club Barcelona Pero... Bueno... El día de ayer también ganó Barcelona Eh... No sé si... No ayer Ayer no entier No entier Fue que ganó el Barcelona Y... Pues nada Hicieron ahí la... La épica ya en los últimos minutos Y pues toda la cosa ¿No? Así que... Así que nada chicos Espero que... Les guste este video Los dejo ya Aquí les dejo mi... Mi análisis Y pues Nos vemos hasta la próxima Muchas gracias por la pregunta Que están dando al canal Eh... Ya saben Si pueden suscribir al canal Eh... Pueden dejar en la caja de comentarios Cualquier comentario que ustedes quieran Y pues... Así Eh... Ya saben Si les gusta el contenido Pueden dejar un buen me gusta Y nos vemos Hasta la próxima Chao chao chicos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!